Un soldado a casa y regresó El desamparado se salvó por causa de una buena acción Y un año de la riqueza, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Unas de ellos que consiguió creer Y un apriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a la iglesia una fortuna Que la tierra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria de todo Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque la norma es el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor de alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, aleluya, aleluya 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 Perofecillo, aleluya Gracias por ver el video